Quienes se suban a este abordaje poético-musical tendrán que ser cronopios de los versos, es decir, diferenciarse de otros seres como los famas, pretenciosos y formales, y las esperanzas, aburridas e ignorantes. Cronopios del Naufragio Hemos izado las velas, el viento hace su trabajo, el viaje sigue su rumbo, observo el horizonte y de pronto tu voz. Nunca sangró tanto un poema como el que habita en mi soledad. Cuánta saudade, desamor, insondable tu presencia, bienvenida a bordo, socorro carranco. Augusta solemnidad a través de tus versos, marejada de emociones entre lo erótico, la ironía, el amor, la melancolía, el hastío, el reclamo ante la vida, ante la muerte, la tristeza, la soledad. Solo quiero que mis dedos se muevan alegres y ahuyenten la nostalgia. Que hable del mar mi boca sin orilla, orillado. Solo quiero por la lucidez del agua, por la justa libertad y por el amor limpio. Solo quiero quedar exánime, mirar el viento cuando no está contigo. Hay tanto que decir del sol niño, de su mirada afable y del pájaro que era luz, luz cayendo en la colina de tus pies. Hay tanto que decir de tu palabra, obediente, danzarina, con olor a mazorca que desgrana la sepultura circe. Hay tanto que decir que invariable queda la conversación pendiente y la que viene y la otra. Entre pensar, traer mis pensamientos, me veo sepultada en la noche de luna vieja. Despertar lejos, tan lejos, donde nadie alcanza mi lámpara mojada. Artesanía poética, llamas a tus versos. Sin duda alguna, un parteaguas en la literatura. En la poesía chiapaneca. Un atisbo, tu obra literaria. Yo no quiero un amor civilizado, con recibo y escenas de un sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con puchero. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero, mi cumpleaños feliz. Ignoras mi destino. Hacemos el sexo. Mis venas ordeñas a tu voluntad. Te deslizas tranquilo después entre las almohadas, ignorando mi destino. Te acuñas en el sueño y sigue ahí mi soledad embriagándose de mí. Ahuyentas mi destino y no te apiadas de mí. Forma torpe de montarme, te puedes perder ahora. Tu mundo fauno te reclama. Y morirme contigo si te matan. Y matarme contigo si te mueren. Porque el amor cuando no muere mata. Ay, porque amores que matan nunca mueren. No soy esta. Te nombras en tu metáfora, en tu desamor, en tu tristeza. Y como último canto de cigarra, versas. El dolor pasa. Con truenos, rayos, tu olvido, no. Una realidad transfigurada, en tu rebeldía que versa. Larga vida a tu hermetismo poético. Saudade compartida en este viaje a tu lado. Gracias, socorro carranco por tus versos. Gracias, malin sin reyes. Por acompañar los versos de este navío. Gracias, niña Pastori, música compañera de muchos viajes. Cronopios es una producción para la revista cultural Eneduana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!